Así es la lujosa habitación de Ángela Aguilar, una vez más Ángela Aguilar llamó la atención de sus millones de seguidores en YouTube al compartir cómo es su lujosa habitación en la hacienda de su abuela Flor Silvestre. Ángela mostró que para ella es un espacio muy importante por lo que ella misma lo diseñó y lo decoró. En este vídeo nos dimos cuenta que hay una pared que es muy llamativa por lucir muy maximalista, también muchos cuadros de Frida Kahlo pero sobre todo destacan las fotos de su abuela Flor Silvestre, también cuenta con un piano blanco, libros y un gran mueble para sus mascotas, las cuales son muy importantes para ella. También comentó que la mayoría de su cuarto es un closet porque ropa es lo que le sobra, tiene demasiada, asegura ella misma. Sin duda el dinero y los lujos no faltan en esta hacienda pero sobre todo en la habitación de Ángela Aguilar. Gracias por ver el video.